La dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, profesora Eliana Ignacio, explicó sobre el paro de 24 horas por la agresión a un docente en un centro educativo de Montevideo. Lamentablemente tuvimos en las últimas horas un hecho de violencia al cual la FENAPES y todo el tema filial de la FENAPES repudia. Cualquier hecho de violencia en las instituciones públicas, por lo cual el Comité Ejecutivo se reunió de manera urgente y comunicó a las filiales que en el marco de todos los problemas y los inconvenientes que hemos tenido en el comienzo apresurado de estas clases, la FENAPES considera caótico el comienzo principalmente en otros lugares, no tanto en nuestra ciudad, por lo menos aquí la situación está bastante contenida. Realizar un paro de 24 horas, fundamentado también por una resolución antigua de asambleas anteriores, de los años anteriores, donde ante un hecho de violencia ante cualquier docente o trabajador de la enseñanza, se pararía 24 horas. Eso se lleva a cabo hoy. Nuestra filial, como siempre, respeta las resoluciones del Comité Ejecutivo de la Federación y se adhiere y exhorta a sus afiliados a adherirse a la medida de sus posibilidades porque sabemos que la realidad del interior a veces es diferente a la realidad de la capital del país. Y por otro lado, también exhortamos a que cada uno de nosotros, los actores de la educación, toquemos ese tema en nuestras aulas como para concientizar, sobre todo a nuestros alumnos y a nosotros mismos sobre el tema de violencia, la necesidad de erradicar totalmente estos hechos de las instituciones públicas. El profesor Neto y la ministra Muñoz no comparten y dicen que no era necesario un paro por un evento de estas características. Sin embargo, Celsa Puente dice que ya habían anunciado paro por agresión a docentes. Así es, como les decía, el paro ya estaba determinado desde asambleas anteriores, donde bien en este caso, sinceramente, no profundizamos en los hechos, pero sí sabemos que ante un hecho de violencia, ya la FENAPES tenía como resolución un paro de 24 horas. Y también es conocido de lo que viene en los años anteriores, que han habido muchos hechos de violencia involucrando a docentes y también a alumnos entre sí, en los cuales a veces como mediadores los docentes terminamos siendo agredidos y lastimados. El hecho del paro de 24 horas por violencia ya era una resolución adoptada por unanimidad en la asamblea anterior, en años anteriores, inclusive en la gestión del periodo en el cual yo integraba el propio Ejecutivo. Por otro lado, también el Ejecutivo alega que el Consejo no está dando respuesta a un montón de demandas que el sindicato está planteando y que si las da, a veces las da de forma bastante tardía. Por lo tanto, también encuadra y enmarca este paro la falta de soluciones o de respuestas del Consejo en la demanda de la gestión actual del comienzo de este año lectivo. ¡Gracias!